Baja el telón, dentro de mí, este sueño se termina Corre el reloj, hay que partir, nos vamos a otro lugar Y si los vuelvo a encontrar, lo mejor será reír Por lo que fue ya será, por siempre parte de mí Chao, adiós, pronto los voy a encontrar Chao, adiós, para volvernos a hacer Solo les quiero decir, nunca los voy a olvidar Solo les quiero decir, nunca los voy a olvidar Llevo este amor, dentro de mí, con mi corazón combina Nada cambió, todo está allí, el tiempo lo cuidará Y si los vuelvo a encontrar, lo mejor será reír Por lo que fue ya será, por siempre parte de mí Chao, adiós, pronto los voy a encontrar Chao, adiós, para volvernos a hacer Solo les quiero decir, nunca los voy a olvidar Solo les quiero decir, nunca los voy a olvidar No ? No ? No ? No ? No ? Gracias por ver el video.